Vale, hemos dicho a Glass, ¿verdad? Venga, full Glass 100% 100% 100% Pero escucha ¿Vas a meterle la mira o va a ser en plan... Eh, tú has dicho que es un Glass, amigo Oh, vale, 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 vale A ver, ¿qué quieres jugar? ¿Con mira o sin mira? Lo que sea No, yo pregunto Mira, Ari, el Ari es aquí el rico Mira, el único argentino Toma, vea Y luego diga No, es que aquí está muy caro Pues toma, tiene una elite Es que... Es que... Destruction, todo comprado Venga, no Toma, nada Nada Nada, qué feo, tío Hace la del epistimismo Venga, va Venga, metemos esto, tío Este mentirulé podría haber venido a tomar, ¿eh? Pues sí, tío Uy ¿Tiene venir aquí nadie o qué? ¡Primero! ¡Apa! Me cago la rata del mundo ¡Oh, Pablo! No mata a nadie, Ari tampoco, qué feo Oh, puta, ¿cuándo me mata a los dos, tío? Es que... es que habla, tío Concha, es que es susto Concha, es un... ¿Lo han matado? Mira esto, tío ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Se ha vuelo de un 25 años? Esto es muy cerca, tío Mira, metida, tú ¡Pero bro! No me asco a nadie, gracias ahora ¡Oh! ¡Table kill! ¡Triple kill! ¡Eh! ¡Me la quita, hija puta! ¡Ari! La persona no va más ahí, te digo ¡Aguajo el pushy de mierda! ¡Mira cómo se sube para arriba el puto pushy! ¡Tío, de verdad! ¡Está puto pesado! ¡Oh, qué pena, tío! ¡Eran dos, eh! ¡Ahí ya! ¡Full bocajarro! ¡Oh! ¡Ari! ¡No pasa nada, eh! ¡No, amigo! ¡Le he reído todo! ¡No, le he reído todo! ¡Ni qué problema! ¡Pablo, voy con ti! ¡A ver si te matan ya! ¡Ven! ¡Hola! ¡Pablo, detrás, detrás! ¡Es verdad! ¡¿Es cierto?! ¡No, bro! ¡Tío, de verdad! ¡Este personaje es una mierda, tío! ¡Sí, para la hora de apuntado! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero, Edge! ¡No lloremos! ¡Eh! ¡De momento va ganando a Ali! ¡Qué coño vas a hacer, tío! ¿De qué vas, tío? ¿Nosotros servimos a millarnos o qué? ¡Tío, el otro día con glass 17 pepos, tío! ¡Ahora no llego ni a 5 kills, tío! Bueno, Pablo, es que todos los días los novatos tienen suerte Sí, ¿no? Sí, tío ¡Vale, mata con la piba, lo siento! ¡No, eh, eh! ¡Una menos, eh! ¡No, no, no! ¡A este reflejo no! ¡A ese le quitamos una! ¡Uh! ¡Pablo se los lleva 4 kills! ¡Qué feo, tío! ¡Venga, 5, va! ¡Qué buena salvada, bolete! ¡Wow! ¡Gente, habéis traído para agua! Porque los lloros son cojonudos, eh ¡Uh, qué pena! ¡Me sigue angulando el tío! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pablo, va cogiendo ventaja! No, a mí me tiene que restar uno Recuerda eso Sí, pero igualmente llevamos empate ¡Oh, le he pegado! ¡Le he pegado, tío! ¿Me ha dado la ayuda? Sí, creo que sí ¡No! A bomba le he pegado, tú ¡Eh! ¡Mira, pa' qué te pizas! ¡Uy, qué fuerte! ¡Mira qué grande! ¡Tú, se han puesto también los grilos de Glass! ¿Y esta paliza? ¡Vamos pegando, Pablo! ¡Madre mía, tú! ¡Oh, qué pena, tío! ¡Me estás cago en el puto banco de ladrillo! ¿Quién pone en Brasil un banco de ladrillo? ¡Qué sentido, coño! ¡Y coge! ¡Sí, pásalo cuando puedas! ¿Es un moderador esta por aquí? ¡Qué pena, tú! ¡Me cago en el... ¡Uy, se pone tenso, eh! ¡Eh, eh! ¡Pablo ha cogido ventaja, tú! ¡No veas, tú! ¡Y me la quita, bro! ¡Es que...! ¡Esta la quita la rata de Matías, no! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Mate, go! ¡Mate, go! ¡Coño! ¡Pero esto que es la partida funglazo que... ¡Sí, sí! ¡Es verdad! ¡Ah, en nuestro... ¡Sí, hay una asa ahí un poco salvaje! ¡Cojones! ¡Falta un minuto! ¡Oh, qué rata! ¡Eres una rata de campo! ¿Tú te crees? ¡Mira a este tío! ¡Uno en la esquina, tú! ¡Puto daño! ¡Lío, de verdad! ¡Lío! ¡Joder, macho! ¡Suerte de pringado, bro! ¡Esa es rata! ¡Uh, qué peña! ¿Cómo vamos? ¡Ah, venga, venga, venga! ¡Vámonos! ¡Vamos, corre! ¡Dame tiempo, dame tiempo! ¡Vamos! ¡Bueno, Ari, coño! ¡30 segundos, 30 segundos! ¡Vaya paliza, class, eh! ¡Pero! ¡Pero el Ari, ¿qué es? ¿Jesucristo, qué, bro? ¡Sí! ¡Jesucristo! ¡Tío! ¡Es que qué mala suerte, tío! ¡No veo a nadie! ¡No veo a nadie! ¡No, hombre, no! ¡Venga, llorando, tío! ¡Lleguando! ¡Lleguando a la ataca con glass, tío! ¡Lleguando a la ataca con glass, bro! ¡Llamen a la ambulancia! ¡No veo a nadie, tío! ¡Va! ¡Gana, eh! ¡Eh! ¡Cómo hagan a él, bro! ¡Es que... ¿Cómo? ¿Y por qué sale...? ¡Ah, vale, ese sí, yo! ¡Grandes! ¡Eh! ¡Qué huevo, verás! ¡Qué grande! ¡La madre de Prostria! ¡No pasa nada, eh, palete! ¡Ari, no te preocupes, ¿vale? Escúchame, juega otra, pero ahora con la voz ESG. ¿Es con cuál? Con la voz ESG, 12. De Vigil y Tokay, la semi-automática. La escopeta. ¡Ah, la voz! Sí. La voz sí. ¿Cómo la has llamado? Y encima con... Si me da tiempo la skin de temporada. ¿Dónde está la skin de temporada? ¿Vos? ¿Con...? ¿Pero con qué? ¿Con la mira normal, no? La 2-5, ¿no? La que te sale de los... ¡Ah! Pues entonces, esta está de locos. Vale, por cierto, Flormix. Tu nombre de estilo está mal, ¿vale? No me aparece ese. Vale. Tres, 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 Tres y cuatro, Kavis. Vale, os lo he dado tanto, perdón. Isabela. Afer también te lo ha dado. Retrofrién y Ángel, ¿vale? Lo he dado todo. Vale. Si me va súper mal, quiero decir. Es el arma que peor se me da dentro del juego. ¡Alturrón! Ya empecé, ¿eh? Arranca esa, ¿eh? Uh, arrancó, arrancó. Nah, arrancó. Pues toma. Al solito. Bueno, no me acordaba del record que tiene esto, tío. Sí, claro. Bueno, pero es con la pilla de esto. Tío, ¿te podés creer que me doy la vuelta y me sale, tío? Chau, chau, chau. Toma, para que vuelva. No, no, pero malo. Nah, hay que ser ratón, ratón. Hay que ser ratón. Vale, ¿cómo vamos? Es que hay que ser chingvergüenza, hijo de la... Es que... Qué chingvergüenza, ¿verdad? Es un chingvergüenza. Sí, no tiene ningún tipo de chingvergüenza, ¿eh, tío? Qué menú chingvergüenza. Hola, arriba. Hola. ¡Ay, la concha! Cierro. Toma, voltareta. ¿El daño? No lo sé. ¿Por qué me matas de una? Sí, me maté un tiro, literal. Sí, no, la verdad es que... ¡Ah, que los del otro equipo también se ha puesto! ¡Uy, qué buena! Ay, no me dejes escribir. Le voy a decir nice shot en plan NS. Eso es bueno, amigo. Sí, pero eso no vale. El pavo de primera se me llega con la LMG a tope, ¿sabes? Pero, eh, mola. Eh, unas caleras. Le he pegado. Le he pegado, pero no me ha dado la bala. Es que... Es que... ¡Ay! ¡Ay! Para guardar para con la allá, Pablo. Que estamos en sequía. La, bro, la, la... La, bro, la... ¡Este he perdido tiempo! ¡Chao, Leo! ¡Pomba! Madre mía, no hay... Algo que... Como que te mellen con esto, tío. Qué susto me ha dado, Gaby, ¿no? Gaby, eh, cabrón. ¡No! No, qué pena, tío. Qué pena. De hecho, no hay nada más satisfactorio que humillar a alguien... Con la pos... Él tiene una puta metraladora, ¿sabes? Sí. ¡Parkour! Ahora me mata... Me mata de dos tiros esta hora, tío. Susto me ha dado, ¿no? Ah, bueno, vale. Que estaba aquí el tío. Madre mía, parecito. ¿Cómo comió esa, eh? Sí, no, no. La verdad es que he comido plomo. Tío, me vas a creer. No me lo voy a creer. Ese tío esconde una maceta. A lo mejor eso es una plata, tío. No, la verdad es que pinta de mierda de nabo tiene, la verdad. A ver, es bastante... Está bien... Está bien, pero te lo digo. Es un poco desesperante, ¿eh? Nada que falle una bala es en plan al suelo, Bobby. Tío, de verdad, de verdad. Jesucristo, haz que no me salgan por la paga. Voy, Pablo. Toma, va, va. También hay una cosa. Que estés ahí campeando en la misma escalera durante un rato. Ya tienes que ser una puta rata conceñosa, ¿eh? Yo sé, la verdad es que... No jodería. Me metas todo el rato moviéndote, tal y cual. Nada, con una rata ahí conceñosa. Tío, de verdad. Susta, morado. Anda, que si le llega al coche y ya... ¡Parkour! Uy, míralo. Me espera la rata conceñosa, tío. Ese, ese. Bueno, el champú no era. No sé cuál era. Ah, el tasasinho era. Míralo, qué hijo de puta eres. Ese es un hijo de perra. Me espera el respawn, ¿sabes? Pero. No es nada mejor que esta, ¿verdad? Vamos. Toma, esta bomba. Tío, de verdad, Pablo. Ahí me ha, coño. En serio, eres... ¿Cabrirás uno? La bomba, que será que la cara... Eh, ha muerto ese. Ha muerto. Y me ha dado. Narito, cuidado, tío. Un minuto y fuera. Un minuto y fuera, ¿eh? Un minuto y fuera. Ahí va, saco pesado, tío. ¡Bopale! ¡Yep, boy! ¡Qué hijo de la grandísima, tío! ¡Yep! ¡Toma, tonta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no hay tiempo que perder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Garamos! ¡Nah, qué rata! Eres una rata. No me sacas la secundaria, perro. Eres una rata, no se hace. ¿Quién es ese? ¡No! ¿Qué haces ahí? ¡Eh, 47! Falta en tres, vamos. ¡Chimvergüencha! ¡Chimvergüenchón! Mira, ¿aquí nadie o qué? ¡Tío, de verdad, tío! ¡Uah! ¡Uuuh! ¡Qué dinero, tío! ¡Sí, baby! ¡Uuuh! ¡No cero, bro! Encima queda empate, tío. ¡Empate, tío! ¡Eh! ¡Chimvergüencha! ¡A ver! Empate en kills. Te han matado más veces. Has hecho una ayuda más que yo. ¿Cómo se contabiliza eso? Bueno, pues así, ¿vale? ¿Qué le queda por encima mío? ¿Qué le queda por encima? No, está bien, está bien. A ver, queda por encima mío por el hecho de que tienes más puntos. Sin más, ¿vale? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guerra! Si me lo tomas así, imagínate si me estuviese jugando yo mi segunda cena o algo a mi hermano, ¿sabes? Que estuviese jugando, no sé. ¿Qué, perdón? Estaba escuchando a Pablo. ¡Suscríbete al canal!